en sus años tempranos alegra a los potreros juega que te jueguen los andurriales de los suburbios hasta que cae la noche y ya no se ve la pelota y en sus años mozos vuela y hace volar en los estadios sus artes malabares convocan multitudes domingo tras domingo de victoria en victoria de ovación en ovación la pelota lo busca, lo reconoce, lo necesita en el pecho de su pie ella descansa y se amaca él le saca lustre y la hace hablar y en esa charla de dos conversan millones de muros los nadies, los condenados a ser por siempre nadies pueden sentirse alguienes por un rato por obra y gracia de esos devueltos al toque esas gambetas que dibujan setas en el césped esos golazos de taquito de chilena cuando juega él tiene doce jugadores doce, quince, tiene veinte la pelota ríe radiante en el aire él la baja, la duerme, la piropea, la baila y viendo esas cosas jamás vistas sus adoradores sienten piedad por sus nietos aún no nacidos, que no las verán pero el ídolo es ídolo por un rato no más humana eternidad, cosa de nada y cuando al pie de oro le llega la hora de la mala pata la estrella ha concluido su viaje desde el fulgor hasta el apagón está ese ese cuerpo con más remiendos que traje de payaso y ya es la acróbata es un paralítico el artista una bestia con la herradura no la fuente de la felicidad esa felicidad pública se convierte en el pararrayos del público rencor momia sabe una cosa que a veces el ídolo no cae entero y a veces cuando se rompe la gente le devora los pedazos esto lo escribió Eduardo Galeano en el fútbol a sol y sombra lo llamó el ídolo es para presentar a este señor un señor que enriqueció el fútbol de Córdoba un ídolo se trata de él nada más ni nada menos el hacha ludueña nació el 12 de febrero de 1954 en la capital cordobesa su madre Juana Quevedo era mucama de un hotel y su padre Pedro no tenía un trabajo permanente iba todos los días en Alpargatas al colegio San Lorenzo hizo solamente hasta séptimo grado fue a los ocho años que comenzó a jugar al fútbol en el barrio con sus amigos a los 14 ya lo habían llamado para jugar en la primera de San Lorenzo de Córdoba cuatro años después jugaría de volante derecho de talleres en sus épocas más gratas se lo recuerda como un talentoso morocho de correr incesante fue en el mundial de 1978 que lo convocaron para la selección argentina pero se rompió los ligamentos y no pudo ir siguió jugando en talleres a quien le dejó diez años de su vida luego estuvo en Cruz Alta de Río Cuarto y en Instituto de Córdoba club del cual se retiró en 1983 entre sus premios acumuló el de la Asociación Cordobesa de Fútbol la Copa de Zaire y el campeonato preolímpico con la selección argentina en 1980 en Colombia en el año 1974 se casó con Carlota tenía apenas 19 años juntos tuvieron seis hijos ellos le dieron nueve nietos actualmente desde hace 21 años trabaja en la legislatura y como no podía ser de otra manera coordina las inferiores de San Lorenzo de Córdoba club al que define como su corazón su sangre y su alma esta noche en Al Fin y al Cabo Luis es el hacha ludueña bueno hacha gracias por venir no Ricardo muchas gracias a vos por invitarme hace mucho que me venía invitándome muchas veces por uno o otro otro motivo no puede estar gracias a Dios se dio esta noche y muy complacido por esta invitación Ricardo y justo con San Lorenzo ahí y si dando a usted una gran satisfacción y si la verdad que si porque el sábado anterior ganamos el derecho para ir al provincial que comienza el 15 de enero y bueno junto al hijo de Sebastián de Viverti agarramos este equipo que para mi era lo más grande sin dejar de lado Talleres no es cierto pero yo soy hincha de San Lorenzo de que nace toda la vida de toda la vida nací de ese barrio y bueno el taller lo adoro porque lo quiero lo llevo en el alma porque fueron 10 años 11 que me hizo recorcer me hizo conocer muchas cosas me hizo querer la gente de ahí de hinchada de talleres de hinchada de sufrir de talleres pero estoy contento por haber salido campeón de este torneo yo siempre tuve digo alguna vez me voy a dar la oportunidad de tener la lacha frente a frente uno que sufre con la camiseta de talleres sufre por talleres es decir de haber tenido uno de los ídolos máximos del fútbol cordobés fundamentalmente de talleres uno te ha mirado te ha querido uno lo sufre porque hay mucha gente que viene a Córdoba muchas veces viene a vacacionar y no conocen la historia de talleres la historia rica de talleres porque no haya pasado lo que pasamos nosotros que vivimos nosotros en la era amadero noches que Dios lo tenga en la gloria andar por Europa andar por Asia y brindar un buen fútbol que en el aire me pusieron el Dios del fútbol el Dios del fútbol si se da así tanto para así porque no me vi nunca jugar no consigo videos de esa época pero tenemos que jugar nosotros si por eso me quedo tranquilo porque soy reconocido a pesar de que han pasado dos años uno sigue siendo reconocido por la gente y bueno eso me alegra mucho por eso en la introducción queríamos leerte eso de Galeano donde el pie besa la pelota porque es decir ese contacto es un contacto hasta de amor quien realmente quiere la pelota y la sabe jugar ¿no? si si sabes que Don Rubén Bravo uno técnico extraordinario persona mejor maestro y sabía decir que que hacía con la pelota si vos le pegás a tu mujer que casi tu mujer se va si vos la pelota te pegás un puntazo no sabés para donde vas para cualquier lado entonces la pelota hay que querer la calicierra y querer tener cada rato y tenía gran razón porque era un hombre muy sabio en el fútbol ¿cómo fue la vida el hacha el hacha niño más allá de algunas cosas que se dijo en la introducción que la introducción a lo mejor no tiene bueno mira yo nací en la calle Sondó acá en el centro entre Paraná y Balcarce en un pozo donde ahora lo veo y no lo creo lleno de edificios y daría guay cosas por acuerdo a esos años porque fueron unos años muy muy lindo para mí nos podía faltar cualquier cosa pero no que nos faltara comida podíamos andar con salmiendo pero limpio y gente muy humilde y decente sobre todo decente porque bien criados gracias a mi padre no es cierto que no tengo ni a él ni a mi vieja mi viejo me seguía a todos lados él trabajaba en parque y paseo y yo le decía viajé en avión no no él se iba con hinchada con los videlas mando un saludo a la gente si lo están viendo los videlas iban en colectivo se bajaba en la ruta salía corriendo hasta el parque hasta el escaliento para entrar a trabajar y no sé una cámara que él tenía y dice irse en colectivo no me gusta viajar en avión y te digo le agradezco todo lo que hizo mi viejo lo que quisiera tener ahora porque muchas veces necesito de él y teniendo a mi hijo o otro que juegan tan lejos también tengo al otro más grande ese era un crack ese es el más grande que no jugó más creo que era el mejor de todos tenía todo ¿por qué decís que necesitas a tu viejo ahora? porque lo extraño mi hijo era mi amigo aparte de ser mi padre era mi amigo vos sabés que era una cosa que compartíamos todo con mi viejo muchas veces los domingos no teníamos no teníamos partido yo me iba con los chicos más grandes que tenía la nena y el varón Grisel y Sebastián y mi mujer a lo mejor se quería ir a la casa de la madre y bueno que se fuera a la casa de la madre pero yo iba a primer los hijos a ver mis padres y yo me quedaba con los viejos y me olvidé del mundo porque el viejo era era todo para mí un viejo sabio vos sabés que era de pocas palabras pero las palabras que te decía eran justas vos sabés que él me sabía así mira esta gente no te conviene yo viste cuando uno es joven y tenés todo de golpe el auto la plata la fama la fama algunas que te riman por el dinero no es por la cara sino por el dinero el auto el turco García tiene una anécdota con vos con respecto a eso el turco García entonces entonces mi viejo como es muchas veces rebelde no le dimos bolilla a eso no le di bolilla mejor le he dicho a veces y él tuvo razón porque después que yo iba en el auto con 6, 7 para salir así de Farán y me dice esta gente no yo soy el mejor amigo tuyo porque él no me iba engañar nunca nunca me iba me iba a joder en nada me cuenta y cuando yo eché mala los amigos esos ficticios ¿sabés como decía mi viejo? se borró en todo después nos enfrentaba y se cruzaban de vereda por temor a que yo le pidiera algo y bueno gracias a Dios que hay un Dios ¿no es cierto? un día caminando por la calle Tucumán mirá lo que era iba hasta la calle casera un amigo para que me llevan el colectivo porque no tenía para el colectivo y bueno no pasaba me iba hasta el Cinerama iba por por calle Tucumán y encontré al gran niño maestro periodista tremendo personal gran tipo y él sabía todo me dice ¿cómo anda? le dije bien no solamente yo no ando bien veme mañana en la legislatura y quiero hablar con vos y te voy a centrar a trabajar y le dije a mi viejo me dice mi viejo anda no tengo vergüenza nunca dice y fui y otro día empecé a trabajar en la legislatura hace 24 años y bueno por eso te digo hay un Dios creo en Dios lo quiero a Dios y bueno ojalá que me sigan ayudando ahora a mis hijos a mis nietos pero por ello vivo ¿y la mamá? falleció antes que mi viejo antes que tu viejo sí un año antes y yo dije murió mi vieja mi viejo no voy a tener mucho porque mi viejo tenía 17 años mi mamá tenía 15 cuando se casaba cuando se casaba se estaban criando y el de ahí del mismo barrio y te digo mi viejo lo extraño mucho muchas veces en la habitación solo no quiero tener fotos porque como ven así muchas veces a uno lo ven caminar porque queda agrandado que esto muchas veces uno tiene muchas cosas en la cabeza que necesita un amigo ese amigo era mi viejo para compartir cosas y decirle lo que a uno muchas veces le sucede ¿tenés amigos? murió ya hace mucho mi viejo pero me quedo varios varios pero cuando dejé de ser el hacho dueño el del auto el de la plata esos son los mejores digamos si si decime dejaste la vida por el fútbol o el fútbol te llevó la vida no yo dejé mucho por el fútbol el fútbol me dio todo yo dejé pero lo descuidé también lo descuidaste si por lo malo amigo que te dije recién o sea primero fui yo pero la junta siempre te lleva a pisar un mar ¿te arrepentiste de eso? de todo lo que hice no me arrepiento pero lo único que me arrepiento no habré dado bolillas a mi viejo a tu padre precisamente a él por eso lo que digo yo a mis hijos a mis nietos tengo un nieto el más grande de mi hija la mayor está en México se fue a pasear ya se quedó se probó y parece que lo quieren allá va a cumplir 7 en diciembre y tengo el otro el Gaby que la está rompiendo en San Lorenzo y y te digo a ellos lo hablo y les digo y les cuento mi experiencia y a estos que están en el fútbol a los otros dos hijos les digo que inviertan que no vaya a pasar como le pasó a mí que se cuiden hay gente que te recuerda vos sabés que te recuerda mucho Daniel ¿cómo te va? ¿qué tal? ¿cómo te va? buenas noches buenas noches ¿sabés quién es? Valencia Valencia exactamente estamos con el H a la dueña recordando y haciéndolo una especie de reconocimiento porque evidentemente es una figura es parte de la historia del fútbol de Córdoba y del fútbol argentino naturalmente y por qué no internacional y queríamos charlar con vos para que nos dijeran quién es el H el dueño bueno él sabe primero que me emociona él sabe lo que yo lo quiero a él y que me parece bárbaro que que se acuerden este de una de las personas más representativas de Córdoba yo creo que él y la mona este Jiménez para mí son las personas más representativas de Córdoba y que lamentablemente este la gente a veces pierde la memoria una persona que a donde íbamos a jugar en cualquier parte del mundo este todo quería estar al lado de él para mí es un orgullo eh que se acuerden de él que él sabe yo todas las cosas que le he dicho porque hemos sido y seguimos siendo amigos y seguimos estando en contacto y me alegra mucho que esté ahí y que lo estén recordando de la mejor manera para mí este el hacha o el ingeniero y él sabe por qué yo le digo ingeniero es la persona más representativa de de Córdoba y me hablamos de talleres porque oído a la gente este peor de la memoria y y bueno este ahora estoy dirigiendo y enseñándole a chicos que este lo tendrían que que hacer en el club que él tanto quiere también Daniel si tuvieras que definirlo futbolísticamente en pocas palabras al hacha que como lo harías lo que pasa es que yo nunca he visto un 5 no lo puedo ni comparar ni con redondo porque eh para mí el hacha siempre ha sido este porque fue el número 5 no sé si hubo un número 5 goleador en algún campeonato y él salió siendo el número 5 goleador en un campeonato así que este para mí es lo más grande que he visto y y no porque porque sea su amigo sino porque a la persona que le gusta el fútbol siempre lo recuerdan de esa manera y yo creo que lo estoy planteando este de la mejor forma es decir nunca he visto un 5 que sea goleador en un campeonato y él lo fue y no en uno en varios estuvo prendido ahí lógicamente que que le hacía muy fácil porque a nosotros nos pegaban este a Anderete a 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 Buenas noches, que la pasen muy bien Y un beso muy grande a toda la gente de taller Y a la gente en Córdoba, muchas gracias Gracias Daniel, muy amable La rana Como un hermano, un amigo En el momento que él llegó en el año 75 Hay algunos que no les cerraban las puertas Pero yo le abrí el corazón Y de ahí que llegó nunca lo separamos Fuimos con pinche de muy muchas cosas Del fútbol hasta el vaso de whisky De la vida Es decir, es uno de los amigos que te van quedando del fútbol Exactamente ¿Vos sos, hacha, de los que crees que la universidad de la calle Es la que de alguna manera forma parte del texto de la personalidad de un tipo? Yo creo que sí